Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo Es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Baila mi morena este es un salvaje Que te le coraje y no te me raje Hasta abajo dale, que nos vamos pa' la isla hispana Estas niñando con los tigres de la dominicana Que hace tiempo que tengo ganas Pa' remontarme juntas ganas Con las maguenas y después si tu quieres lo vamos a seguir El rumor por Latinoamérica repartir De rolling pin morena tal fin Ven bailalo, ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo morena Pasando domingo es que me voy yo